Alí, babá Yo vengo a buscarte en mi alfombra mágica, mamá Alí, babá Para salir a pasar por el jardín del esquino, babá, babá Alí, babá A media una noche de galaxias y una lunática para ti Más alfombra mágica, mamá Y el ámbito wäres? Ámbito, 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 ámbito Más alfombra mágica, mamá Meja unig, ámbito, acá Arranca ulatve a ver, cabalmá Visha a ver, cabalmá Alibaba Te voy a pasar buscando indias opramáticas Alibaba Para salirte a pasear por tu espacio sideral Y no abarra Alibaba La misma noche de Galacia Y no abarra de Camarate